Batman, uno de los mejores superhéroes, por no decir el mejor, al cual por suerte supieron adaptar bien en la industria del videojuego. La trilogía Arkham te divierte como jugar a las escondidas en época de dictadura, gracias a sus mecánicas, al hermoso ambiente, a sus muy buenos gráficos y principalmente a que no hicieron como hacen los FIFA. Si comparás cada entrega se nota una gran diferencia. Por ejemplo, en el último podés manejar el batimóvil y hacer como el chano atropellando gente, donde para mí está yendo de mal en peores en las películas. The Batman me parece desafable y un indicio de que van a decaer más. Es más intuición que otra cosa, hace ya un par de años a las peles de superhéroes lo están explotando un montón. No me extrañaría que pase con esta saga también. Otro título sobre Batman bastante interesante, en el cual no está Batman, es Gotham City Impostors. No sé por qué no se hizo muy popular, era bastante bueno, y digo era porque se llenó de cheaters y los servidores funcionan peor que las neuronas de una vagina. Igual estaba interiorizando en el presente, los títulos sobre Bruce Wayne están desde hace bastante tiempo. Con solo mirar las consolas para las que salieron te das cuenta, la NES, Nintendo 64, Super Nintendo, son más viejos que los fanáticos del zorro. Ahora sí, hablemos de nuevos juegos, llama bastante la atención que sea mundo abierto y RPG, pero no para bien. Tiene toda la pinta de que las misiones secundarias van a ser más monótonas que las pajas de Scioli. Aunque estoy seguro de que si seguís la historia principal y hacés solo las secundarias necesarias, la vas a pasar bastante mejor. Gráficamente se nota una gran evolución, si comparás el Gotham con el último Arkham vas a ver dos juegos completamente diferentes, como Japón antes y después de las bombazas. Esta mejora tan notoria se debe a que por fin la desarrolladora sacó el juego solo para las nuevas consolas y PC, haciendo que no se tengan que limitar para que la anterior Play y Xbox lo corran. Igual no la hicieron del todo bien porque va a 30 FPS, algo más ridículo que tocarte la flauta con historias de Instagram. Para mí es inaceptable. Imaginate gastarte toda esa plata en una plataforma actual y jugarlo igual de fluido que al The Last of Us de hace 9 años. Con solo pensarlo ya te dan ganas de hacer la de Robin Williams. Pasemos a los 4 personajes jugables. Los que se quejaban de los 3 en GTA V ahora deben estar igual de decepcionados que todo el mundo viendo que Messi no entró en el Balón de Oro. Primero está Robin, el cual no sorprende para nada que esté. Luego está Batichica, que tampoco sorprende mucho, seguro aprovechen a ese personaje para atraer a los virgos mostrando un pixel de teta, para que luego estos hagan dibujos más sexualizados que cualquier server de Discord. Ante último está Red Hood, o capucha roja, como prefiera decirle. Es otro Robin más fachero y con menos pinta de comer bananas. El que tiene muchísima pinta de trasable es Nightwing, y no es para menos dado que es el Robin original. Y se nota muchísimo, es el mismo pero con otra skin. La desarrolladora está robando tanto que se parece a China vendiéndote a Goku feminista, pero bueno, zafa. Lo que no zafa es que hayan matado a Batman, ni los 4 protagonistas juntos le ganan al Caballero de la Noche. En estética se los culea, en diálogo también y ni hablar en historia. Es como comparar a Evangelion con el programa de Topa, ya que tiene un trasfondo profundo como el pecho de una afgana. Pensándolo bien, capaz es una buena idea. Algo están innovando, pero no sé si de la mejor manera. Prefiero que me metas un Batman de color transexual y parecido a Michetti, antes que esos 4. Pero qué se le va a hacer, cambiando temporalmente de juego no puedo no nombrar a los de Lego. Es un cacho de mi infancia y de la de muchos, pasando puzzles, peleando contra jefazos y obvio desbloqueando esos 500.000 personajes que había, haciéndole a Gran Zuckerberg y robándole todo a tu compañero. Volviendo al tema optimización, este está más o menos, y es imposible no ponerse a pensar en el Arkham Knight con esos gráficos que estén en bajo o alto, se ven exactamente igual, haciendo que los requisitos estén más al pedo que los últimos 2 cambios en un auto manejado por una mujer. Tema cinemática, sé bastante interesante analizar cuántas horas de las mismas hay. Es un tema controversial y lo peor del mismo es que le da de comer a esos pelotudos que dicen pelijuego y otras boludeces. Menos neurona que comprarte la entrada al Lollapalooza para escuchar a Gauchito Club. Igualmente vamos a hablarlo porque sirve. Números exactos no hay, pero los últimos títulos de la IP tenían bastante cinemáticas. Y en su mayoría de esas, aburridas en las que solo hay diálogos o presentación de personajes. Esperemos no pase con el nuevo videojuego y podamos disfrutar de un gameplay más frenético y menos pausado y lento como un partido de dardos en Mongolia. Otro tema interesante es el de los juegos de superhéroes en general. Uno de los últimos buenos fue el de Guardianes de la Galaxia, gracias en parte a sus temones de rock y al gameplay frenético y divertido. El que fracasó por ser repetitivo y poco innovador es Marvel Avengers. Pecó de falta de creatividad. Mirá que es difícil hacer un título sobre los vengadores y que vaya mal, pero lo lograron. Es tan aburrido que se parece a un terrorista sin un video de SNAP. Ni hablar del Miles Morales, que no me malinterpreten. Bueno está, pero no pueden vender a C. Lucas una secuela que dura 7-8 horas máximo. Si fuese un indie lo entiendo, pero nada que ver. Lo desarrolló Insomniac y lo distribuyó Sony. Es un robo más grande que el de la selección del Vaticano a Chapecoense. Hablando de robos, el precio de Gotham Knight también lo es. Con impuestos sale 9000 y no existe nada que aliente más a la piratería. Los de consola van a tener que esperar a que se rebaje a 5 dólares algún Batman Arkham. Porque a este no lo ponen en descuento ni en pedo. Y si llega a ser que lo hacen, lo van a bajar de 9000 a 8500. Dado que no son Steam y con las ofertas se la juegan menos que Disney con hacer una peli en Suecia sin gente con otro color de piel y alma. Así que nada, esté bueno o no el Gotham, a mí me parece una verga. Obvio hablo por mí. Todo lo relacionado a superhéroes siempre me importó bastante poco y justo me agarró una época en la que están explotando ese género. Es una paja y más aún cuando pensás que algunas compañías podrían hacer un mejor uso de su creatividad creando nuevas IPs. En vez de andar adaptando obras de cine y de los cómics. Pero no soy cerrado como culo de bebé ateo. Entiendo que por algo son tan populares y está bien. Si querés matarte a pajas pensando en Hulk mujer, está perfecto. Mientras te guste. Por último lo de siempre. Si te divirtió el video podés comentar, muy importante, darle me gusta y suscribirte. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!